Música Óyeme bebé, lo que tengo que decir es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que dices del amor, me abandona la razón Mi piel te pierde el control y se desfoca Óyeme bebé, lo que tengo que decir es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que dices del amor, me abandona la razón Mi piel te pierde el control y se desfoca Música Baby dame un besito en la boca Baby dame un besito en la boca Oca, 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 baby dame un besito en la boca Oca, 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 o Un besito en la boca